Cristiano Ronaldo y Portugal se iban a enfrentar a Ghana en la acción del Grupo H de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el estadio 974 y así empezaban las acciones, error en zona defensiva en la salida que intentaba aprovechar Cristiano Ronaldo pero había falta una infracción sobre el guardameta de Ghana Laurence Atti. La reclamaba Cristiano Ronaldo, pensaba que era penal a su favor pero era falta en contra, entre sonrisas el comandante. Posteriormente, ya en el segundo tiempo el latigazo de pierna zurda era Mohamed Goudus, la pelota se iba fuera y desviada de la meta que defendía Diogo Costa. Minutos más tarde el taconcito de Joao Félix buscando a Cristiano Ronaldo, falta dentro del área de los deseos, penal a favor de Portugal. Cristiano Ronaldo reclamaba la zona defensiva de Ghana pero ya el penal lo había pitado el central. Un penal que se iba a convertir en histórico por parte de Cristiano Ronaldo que era que él precisamente lo iba a ejecutar y así el bicho Cristiano Ronaldo se convertía en el primer jugador que marca en cinco ediciones en toda la historia de las Copas del Mundo. 2006, 2010, 2014, 2018 y ahora en el 2022 así lo celebraba CR7 rompiendo récords el bicho. Pero Ghana todavía tenía algo que contarnos, remate cruzado al final, solamente un pase a la red por parte del capitán André Ayeu, así lo celebraba el capi el 1 a 1 para Ghana y Portugal. Un pasecito a la red con el borde interno de pierna derecha. Y Otto Odo, el técnico de Ghana también lo celebraba con todo en el banquillo. Posteriormente iba a aparecer el juvenil Joao Félix con esta definición por arriba del guardameta que intentaba ser el Cristo para detener el remate de Félix. Pero estaba muy colocado, partía en posición habilitada el actual jugador del Atlético de Madrid y solamente la picaba por arribita de Laurence Atti. Así lo celebraba Joao Félix. Minutos más tarde, iba a aparecer el recién ingresado con el borde interno. Inalcanzable para el guardameta en la definición de Rafael Leao al minuto 80. Y la asistencia, un pasecito a la red, era el 3 a 1 para Portugal frente a Ghana. Y de esta forma lo celebraba Rafael Leao. Pero en la recta final del partido se le iban a complicar las cosas a Portugal. El servicio elevado con un rebote que le favorecía a Bucari. Y este no la iba a desaprovechar y celebraba como Cristiano Ronaldo con el CIO. Era el 3 a 2. Parecía que se le venía la noche a Portugal. Y Ghana quería el empate. Acá el testazo. Nada que hacer para el guardameta que solamente la dejaba pasar Diogo Costa. Y así lo celebraba precisamente Bucari. Era el 3 a 2. Otra oportunidad. Ya en la recta final del partido se quedaba con ella el guardameta. La abrazaba y se tiraba al suelo ganando tiempo. Pero por pocas se equivocaba en esta. Iba a aparecer casi el empate. Y se ponía la capa de superhéroe. Reclamaba Cristiano al final. Portugal se llevaba la victoria 3 a 2 frente a Ghana.